Hola, buenas tardes. No sé cómo hay tan poca gente. El año pasado estaba lleno total. Parece que es que aprendieron todo y ya. Bueno, la cuestión es que me voy a presentar los primeros. Me llamo Andrés Fernández Revedes. Soy profesor de la Facultad del Deporte y imparto sobre todo la asignatura Juegos Motores. Dentro de Juegos Motores a mí se me ocurrió meter esto, Juegos Malabanes. Entre otras cosas porque es un juego motor y sobre todo porque tenía que buscar una solución a un problema que me ocurría. Y es que cuando iba a un centro escolar o a algún sitio, el día que llueve, se ve un vídeo de los Juegos Olímpicos. Y está muy bien, motivante. Podemos nadar, podemos indurar y fijar en la vuelta ciclista, según la afición del profesor de Educación Física ese día. Pero no se hace nada. Y entonces, para mí lo interesante es que como profesores de Educación Física seamos capaces de buscar medios para que en un momento determinado pueda hacer una sesión de actividad física incluso dentro del aula. Dicen, ¿dentro del aula? Pues sí. Y eso es lo que vamos a ver. En esta página web, que ahora lo veréis, hay diferentes entrenamientos. A uno le voy a decir que lo hagan con lanzamiento, a otro le voy a decir que lo hagan con rebote. Y quiero que veáis incluso algunas cosas diferentes de las cosas que me han surgido, como el año pasado, que para gastar una broma me dijeron que aquí iba a haber un invidente. Y entonces tenía que enseñarle malabares al invidente porque además no vamos a dejarlo fuera y era una cuestión de integración. Hice un tutorial para ese día. Me volví loco. No sabía cómo hacerlo, pero me volví loco lo hice. Y era una broma. Esa broma acabó en que el año pasado un alumno mío tuvo una pequeña enfermedad, perdió la vista de pronto y lo examiné incluso porque la asignatura tiene que hacer con otros, lo examiné, aprobó y le vino fantástico haber hecho eso. Entonces, yo con eso me quedé tan contento. Bueno, lo primero vamos a ver. Hay una cuestión que iba a comentar que es lo del material. El material tradicionalmente estamos acostumbrados a bolas tipo arroz, no, arroz con globos y cosas de estas. No es cabal. Pero cuando hacemos cosas de estas, ya estamos perdiendo un poco de tiempo de la clase de regulación física. Eso se le decimos a la depresión corporal o a la depresión corporal, que haga una bolita, que haga manualidades, cojan arroz, globo y cuando llegan a la clase de regulación física, practicamos actividad física realizando malabores. Sí, entonces vamos a empezar con las cosas más sencillas y es que os voy a decir el material que yo creo que hay que utilizar y es una bola de fronte, las bolas de tenis. También no tenemos material y pusimos en la web que a ver si os traíais pelotas de tenis, las pelotas de tenis son aceptables, pero aquí estoy viendo igualmente un público mayoritariamente femenino y dicen es que esas bolas son un poco grandes en mis manos, tener dos bolas en las manos. Estas además son más pequeñas y tienen otra característica muy interesante, que es que hacen algo diferente a lo que pensamos. Lo primero que pensamos, voy a hacer malabare y ¿qué pensáis? Que voy a hacer así. No, voy a hacer así. ¿Os dais cuenta? Es lo mismo y además tiene mucha más transferencia, tiene mucha más transferencia para la mayoría de los deportes que solamente los lanzamientos. Entonces, realizar un bote en el suelo, esas no botan, esas no botan, pero ahora voy a ir lanzando la bola, esas botan un poco, pero para todo esto hay solución. Baja la cámara que para todo esto hay soluciones, es por ejemplo esta, que como aprendí yo al principio, con bolas de tenis. Esta solución es buenísima. Entonces, lo digo porque es que aquí podéis sentaros y creo que con aquella se puede, y si no luego os vais intercambiando para avanzar. Pero antes de eso, lo que quiero decir es que todo el mundo se vuelve a lo que empieza con tres bolas, que empieza con tres bolas y quiere lanzarla para, vamos a ver, con una bola yo no sé hacer dos millones de cosas, con una bola hay cientos de cosas que se pueden hacer, entonces ya con tres ya no os digo, por ejemplo, hacer una cosa que es lo simple de esto como hacer eso. Eso es una tontería, pero si ya digo eso, ya empezamos y dicen, yo seguro que lo hago o seguro que no lo hago. Pero bueno, hay pequeñas cosas que dicen, si seré capaz de lanzar una bola por detrás y cogerla con la otra mano, seré capaz de lanzarla por detrás y cogerla con la misma mano. Seré capaz de lanzarla por detrás y cogerla. Entonces ya empieza una cantidad de cosas que dices, con una bola, pues bueno, ahora ya vamos a vender dos para hacer eso, una bola. Bueno, básicamente os quería comentar que además de eso, el que tengamos que haya tipos de malabares que sean de rebote o que sean de otra forma, hace que algo que ahora a mí me parece fundamental y es que lo que antes todos pensábamos que era bueno, ahora parece que es mucho mejor y es que el hacer deporte no solamente se está demostrando que activa nuestro cerebro, o sea, diferentes zonas de nuestro cerebro se activan, sino que además de las pocas actividades que regenera nuestro cerebro son el aprendizaje de cosas continuas como por ejemplo, tareas complejas como esta. Y tareas como todas las complejas como hacer malabares, regenera nuestro cerebro y no solamente con niños pequeños que parece que tenían un cerebro muy plástico y que durante mucho tiempo les iban a estar a esas edades y los estimulan, iba a ser un tiempo más o menos grande pero que se cortaba cuando llegaba a una edad determinada. Durante toda la mitad si estamos aprendiendo, aprendiendo nuevas cosas, vamos a encontrar que nuestro cerebro se está adaptando a esos nuevos aprendizajes y si queremos un aprendizaje más lo vamos a conseguir, que nuestro cerebro aumente en alguna zona su materia gris. Y esa es la razón por la que en esta página web os he puesto para que, no solamente ahora por lo que tengamos, sino que vosotros en vuestra casa o cuando estéis en el, no sé, en el colegio o sois monitores o lo que sea, podáis utilizar para vuestro aula. Entonces, tengo aquí diferentes entrenamientos. El normal corriente que es este, en el que lo que queremos conseguir, lo tengo en formato vídeo, los de lanzamiento los tengo, tanto en formato vídeo como en formato powerpoint. Entonces aquí os pongo la progresión esta, que va un poco lento, pero vale, básicamente esto me dice las instrucciones para que las sigáis y luego pues lo que queremos conseguir. ¿Vale? Y lo que queremos conseguir luego vamos a tener una pequeña progresión. ¿Cómo es esa pequeña progresión? Pues esa pequeña progresión básicamente, básicamente en casi todo, en casi todo es más o menos la misma progresión y que tiene una lógica bastante. ¿Vale? ¿Cómo te llaman? Jennifer. Con dos a la vez ya de pronto, si estamos. La cuestión es que lo que tenemos que empezar es con una. Entonces, solamente con una, solamente con una, la progresión básicamente es que seamos capaces, primero esto, pero esto ya es una simpleza absoluta, pero probarlo con la mano no hábito, a ver qué pasa. Y entonces tenéis que lanzarlo como a la altura de los ojos, como a la altura de los ojos. Y luego empezamos y la cambiamos de mano. Empezamos y la cambiamos de mano. Os podéis poner de pie, levantado, lo que queráis. E. Intentad con la mano, con los brazos de expresión, lanzarlo a la altura de la cabeza un poco más, como tú lo ves, que no tiene bola. ¿Hay más bolas por ahí que aquí? Por aquí hay más bolas, toma. Pero aquí hay bolas, ¿eh? Eh, ahí ya. Pues, esto es tan sencillo como esto. Pues la progresión, la progresión, como veis, no es empezar con tres bolas y a ver si lo acepto. Entonces la progresión es pequeña, ¿no? Pero básicamente va a ser que primero empezamos con una bola y luego empezamos con dos bolas. Dos bolas y dos más. Porque hay otras, hay otras formas de hacerlo, que son un poco más complejas, pero que nos van a ayudar en el futuro. Y es, no, no, todavía no empiezo con otra. Esperad un segundo, esperad un segundo, esperad un segundo. El lanzamiento con una bola ya es fácil, ¿no? Entonces queréis empezar con dos. Básicamente hay un movimiento, que es el que vamos a hacer, este movimiento, este movimiento, pero hay un movimiento que es como el básico, que se hace con dos bolas y que luego tiene transferencia para más elementos, pero ahora mismo en la progresión no lo vamos a utilizar, que es lo que se llama la fuente, el ciclo y tal, que es este movimiento. ¿Vale? Entonces este movimiento también hay que saber hacerlo con la mano izquierda. ¿Vale? Eso es muy complejo. Por eso como es muy complejo, no es necesario que lo aprendáis, pero básicamente lo que quiero que sepáis es que hacer malabares está unido de pequeñas, de pequeños elementos. Entonces tenemos que utilizar perfectamente bien la mano, no agarrar mucho la bola, lanzarla cuando está la otra muy alto, no lanzando cuando está bajando, os podéis levantar, ¿eh? No lanzando la bola cuando está muy alto, pero lo fundamental es que no sigáis la bola con los ojos, sino que tenéis que mirar al frente una visión panorámica, pero sobre todo lo que tenéis que daros cuenta es que va a haber pequeños patrones motores que vais a tener que ir utilizando y que conforme los vayáis aprendiendo los vais a utilizar para otra cosa. Por ejemplo, yo he visto algunos que han hecho, en vez de esto, han hecho otra cosa que esta. Pues esto ya tiene transferencia para otras cosas. ¿Vale? Y hay algunas, hay en algunas ocasiones que yo os puedo engañar y pensar que estoy haciendo malabares con tres y solamente estoy haciendo malabares con dos. ¿Ahora con cuánto estoy haciendo malabares? ¿Con una o con dos? Una mano, dos, ¿no? ¿Vale? ¿Y ahora? ¿Con cuántas estoy? Con dos. Bien, pues ese movimiento que parece una tontería, ese es un movimiento que no es síncrono con lo que estamos haciendo. Ese movimiento va de una forma asíncrona con el otro movimiento, cuesta mucho trabajo coordinarlo y entonces eso es bueno para el aprendizaje de otras cosas. Entonces nosotros cuando vayamos a meter algún otro movimiento, en algunos casos pues es interesante que hagamos con pequeñas cosas diferentes. Una mano, otra mano. ¿Con esta mano qué hago? ¿Qué hago? No hago nada. Pero si quiero meter otra bola, mejor podría aprender a hacer así. ¿Entendéis? Otro, un tipo de gesto o alguna cosa así. Lo digo para que lo veáis como eso se pueden introducir muchas cosas. Pero básicamente, sin deciros qué cosas se puede ir y meter en la profesión o estas cosas que he dicho, básicamente va a ser siempre una mano, una mano nos la pasamos de un lado a otro, a la altura de la cabeza, luego cogemos dos bolas y lo único que tenemos que hacer es alternar. La pasamos a un lado y decimos, ¿y con esta mano qué hago? La lanzamos y dice, bueno, cuando llegue arriba la lanzamos en diagonal, cuando esté llegando a la parte más alta, la lanzamos la otra. Poneros de pie, poneros de pie, bien. Y entonces esto ya es un poco más complejo. Pero lo fundamental en esto es como todo. Ahora os tengo que practicar y dar, pero lo interesante es que volváis a la edad inicial luego cuando estéis en vuestra casa y lo aprendáis despacio. ¿Por qué? Porque os va a costar mucho trabajo si cogéis el vicio de algún tipo de cosas. Como por ejemplo, como este hombre. Alba. Alba. Alba me estaba hablando con Alba porque le estaba contando que hay algo que quiero que experimentemos todos. Y es una de las primeras, es una de las leyes fundamentales de los malabares. Bien. Quiero que cojáis una bola y la lancemos, la lancemos a la altura de la cara, a la altura de la hoja. Bien. ¿Veis cómo lo hacen vuestros compañeros? Pues lo veis. Miradlo. Y ahora queréis observar cómo cuando lanzamos la pelota más alta, lanzadla muy alta. Muy alta. Más alta. Más alta. Bien. Pues para muchos de vosotros, a lo mejor alguno no lo ha cumplido, pero básicamente os quería enseñar la primera ley de los malabares. Y es que la altura alcanzada por la bola es directamente proporcional a la apertura de vuestra bola. No sabemos la razón, pero la gente cuando lanza la bola aquí, se queda así, pero cuando lanza la bola, abre la bola. Eso, en principio, no tiene ningún problema, como no sea que pase una mosca y yo la comáis, pero a veces sí hay elementos que son peligrosos, que una es este el caso y este otro, que son paratonías y circunstancias que se utilizan, y en muchos casos algunos, que para realizar un movimiento, se muerden así, y están haciendo gestos que al final no están cansados con las manos, sino con la boca. Entonces, observaros un poco, por si alguno de vosotros tiene algún tipo de efecto en eso, y que sepáis que no es necesario para lanzar la pelota. ¿Vale? Entonces, básicamente, la progresión es esta. Lanzamos una bola, otra bola, vemos que le dejamos las manos abajo, una bola, una bola. ¿Vale? Y luego la progresión acaba, y luego la progresión acaba fácil. ¿Bien? Bien. Pues igual que este, esta forma de la forma de los malabares, hay otra, como la que estábamos viendo antes, que era esta. Lo mismo, lo mismo pero en el suelo. Lo único es que estas no botan mucho, las que tenemos, pero se están, no sé si al final funcionarán. No, no es que la lanzen. Por eso nos vamos a quedar con el otro tipo de esos, pero quiero que los van a caer. Y para hacer este tipo de lanzamiento, lo que tenéis que hacer es coger una línea en el suelo, que os ayude, y dejar caer la bola en el otro lado. Esto es lo que hago aquí. Es que esas son especiales de esto. La lanza al otro lado de la línea y la coge. La lanza al otro lado de la línea y la coge. Sentado, se puede hacer igual, coge una línea, la lanza al otro lado y la coge. La lanza al otro lado y la coge. ¿Vale? Y andamos del mismo, el mismo, seguimos con la misma dinámica, con dos bolas, con dos bolas y con tres bolas. La lanza al otro lado. ¿Hay una bola que no hagan por ahí? O el que se ha caído. El tema es, nosotros cogemos y lo metemos. Con una mano y con la mano ¿De acuerdo?